En este caso le cambió el palo a Zara, ahora están dos, tres estudiantes, se ilusiona con llegar el empate en Rafaela. Y vos recién te prendés a la tarde de Nacional, bueno, mira, con Corupo te pasamos todo en limpio ahora. Acá, 14 minutos, juegan del segundo tiempo, 20 y la luz empaca al 0 a 0. En Rafaela lo dice Barbero, gana Rafaela 3 a 2 también a los 15 del segundo tiempo, promediando los 15 del segundo tiempo. Ya el Real le ganó al Barcelona, Daniel.